Bueno, mi nombre es José Ignacio Goñi, estoy actualmente viviendo en la ciudad de Lafayette, en Indiana. El estado de Indiana está situado al noreste de Estados Unidos. Estoy trabajando en el Hospital Veterinario de la Universidad de Purdue, también situado en Indiana. Hace aproximadamente dos años que estoy trabajando acá, pero la situación cambió bastante en el último mes y medio, dos meses, debido a la pandemia del coronavirus. Y el objetivo principal del mensaje era básicamente darte un par de datos y un par de números en cuanto a casos y a muertes que ha cambiado, no solamente en el estado de Indiana, sino también en el resto del país, debido a la pandemia y después de ciertas medidas que se tomaron. El primer caso confirmado de coronavirus fue alrededor del 20 de enero y los primeros estados afectados fueron en la costa oeste de Estados Unidos, al norte en Washington y al sur en California. Básicamente esos estados tomaron medidas bastante rápidas en cuanto a aislamiento, pero como sabés, el gobierno de Estados Unidos no es un gobierno centralizado, sino que cada estado tiene jurisdicción sobre su territorio que va por encima de lo que es la ley federal. O sea que cada estado rige sus propias normativas, sus propias leyes y sus propias medidas en cuanto a cómo actuar en este tipo de situaciones. Como te decía, esos dos estados que fueron los primeros estados, Washington y California tomaron medidas de aislamiento en cuarentena bastante rápidas, pero el resto de los estados no fue así y uno de los principales lugares en donde se expandió el coronavirus fue el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York específicamente, que fue la más afectada y sigue siendo la más afectada desde que el coronavirus entró a Estados Unidos. Básicamente, por lo menos en Indiana, la cuarentena se decretó el 22 de marzo. Lo que se propuso hacer era específicamente todas las personas que se requirieran para trabajos esenciales, lo que fuera comercio y producción de alimentos, producción de fuentes de energía, tenían que seguir yendo a trabajar. Esos trabajos seguían funcionando, pero con un sistema diferente en cuanto a horarios y menos horas de trabajo y todo lo que es, por supuesto, servicios médicos de todo tipo tenía que seguir abierto. Todo el resto de lo que era cualquier otro tipo de trabajo, siempre y cuando se pudiera hacer desde la casa, se seguía haciendo desde la casa o a través de conferencias, pero iban a permanecer cerrados y no eran esenciales. En cuanto a cómo actúe el hospital de la Universidad de Purdue, donde estoy trabajando yo, fue todos los estudiantes del último año de medicina veterinaria que usualmente trabajan en el hospital junto con los médicos residentes, que es lo que yo estoy haciendo, y el resto de los médicos de cabecera. A todos esos estudiantes se los mandó a la casa directamente para disminuir el tráfico de gente dentro del hospital y todos los médicos residentes del hospital y los médicos de cabecera empezamos a trabajar en lo que sería un sistema de rotación de personal. Nosotros lo que hacíamos, por lo menos en el hospital de grandes animales, fue trabajar tres días de corrido en el hospital, básicamente estar 24 horas durante tres días y después seis días desde tu casa, que iba a ser más que todo para hacer conferencias o clases con los estudiantes o hacer más que todo trabajos de papelerío y cosas así desde la casa. Yo creo que eso ayudó bastante a disminuir el contacto con la gente, se ha empezado a implementar el uso de barbijo de manera obligatoria en el hospital hace ya un par de días, un par de semanas. La situación, la cantidad de casos ha aumentado muchísimo. Desde el 22 de marzo básicamente en Estados Unidos la cantidad de casos aumentó desde 31.000 a 957.000 hasta hoy, que es el 26 de abril. Casi un millón de casos, o sea que la cantidad de casos subió más de 30 veces, fue multiplicado por 30 la cantidad de casos que han subido en todo el país. Y la cantidad de muertes pasó desde el 22 de marzo, desde 390 casos, 390 muertes, a 54.500 muertes hasta hoy. O sea, más de 140 veces más lo que era hace un mes atrás. Como te decía, el lugar más afectado de todos fue la ciudad de Nueva York, porque es la ciudad más habitada del país, con alrededor de 8.4 millones de personas. No solamente tiene una gran cantidad de gente, sino una enorme cantidad de turistas por día, que fue lo que dificultó el manejo también y ayudó a que esto se expandiera mucho más rápido. Y no solamente por varios lugares de Estados Unidos, sino por otros lugares del mundo también. La cantidad de casos solamente en la ciudad de Nueva York es de 160.000 y ya llevan más de 12.000 muertos. En el estado donde estoy yo, en Indiana, en el último mes pasó desde casi 1.800 casos el día que se decretó la cuarentena, el 22 de marzo, a hoy que van aproximadamente 15.000 casos y casi 1.000 muertes solamente en el estado de Indiana, que tiene todo el estado, una población de 6.8 millones de personas. Las medidas que se han tomado, como te digo, fue por lo menos en Indiana, decretó la cuarentena el 22 de marzo y está programado para seguir por lo menos hasta el 4 de mayo. En cuanto al hospital donde yo estoy trabajando, se volvería el sistema normal de trabajo hasta el 4 de mayo y volver a tener estudiantes en el hospital, lo que significaría el doble de personas en el hospital recién en julio. Se han tomado otras medidas, pero creo que no han impactado tanto, por lo menos no aún, que fue el uso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del acta de producción de defensa, el 27 de marzo. El acta de producción de defensa sí es una ley federal y que tiene impacto en casi todos los estados y obliga a ciertas compañías a producir lo que se requiere de manera esencial. El acta de producción de defensa se usó solamente en una compañía, en General Motors, que produce básicamente automóviles, a relegar o, como decía, usar parte de su producción solamente para empezar a producir respiradores artificiales, que es una de las principales falencias o uno de los elementos que más se necesita hoy en día. Solamente el estado de Nueva York hizo una petición por por lo menos 30.000 respiradores artificiales, lo cual, por supuesto, es una enorme cantidad y que el estado no estaba ni cerca preparado para poder responder a esa cantidad de pacientes. El uso de mascarillas en el resto, para el público en general, digamos, incluso para las personas que no tenían síntomas y que no habían estado en contacto con personas con síntomas, se determinó de manera obligatoria, por lo menos en algunos lugares, en el hospital donde estoy trabajando es obligatorio el uso de mascarillas, de barbijos, incluso en cuanto, no hay ningún caso todavía en el hospital, pero estamos obligados a usarlo todo el tiempo. Eso se decretó a partir del 12 de abril, se supone que no se había decretado antes también porque había un pánico general en cuanto a la gente en salir y comprar mascarillas y empezar a acumular material médico en las casas y el miedo más grande era que los hospitales y los centros de atención empezaran a tener un faltante importante de estos métodos de protección y que iba a impactar bastante en los médicos, en los enfermeros que estaban tomando casos sospechosos o posteriormente positivos para el coronavirus. En cuanto a ese tiempo Argentina, en el último mes, la cantidad de casos aumentó 17 veces, comparado con Estados Unidos que aumentó más de 30 veces la cantidad de casos. Creo que lo que es la cuarentena ha ayudado muchísimo en Argentina, creo que ha sido un método correcto y no solamente correcto sino también tomado muy muy a tiempo.